Gracias por acompañarnos aquí en Hoy por Hoy. Según números de la Universidad Johns Hopkins, hay 6.516.861 contagios de casos aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, el estado de Nueva York es el estado con más fallecimientos. Tiene, numéricamente hablando, más números de fallecimientos, de decesos, que España o Francia. Solamente en Nueva York han muerto 23.743 personas. Florida, nuestro estado, está en cuarto lugar en cuanto a la nación, en estados en la nación con 12.608. Y hay 11 estados, aunque aquí en Florida, Miami-Dade, los números afortunadamente están mejorando en el resto del país, no en todas partes es igual. Hay 11 estados que han experimentado una subida de un 5% semanal. Ahí está Alaska, Sarcansas, Conérico, Delaware, Maine, también Nebraska, New Hampshire, Nueva Jersey, Rhode Island, Wisconsin y Wyoming. Vamos a hablar un poco de estos números y también de la fase 2, del flexibilizar muchas de las restricciones, eso que puede representar en un futuro próximo. Y también de las vacunas nos acompaña para todo esto el doctor José Antonio Cisneros. Buenos días, doctor, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Felipe Guillermo, también Raquel. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Yo, bueno, Miami-Dade, Brawl, vemos que hay un avance en cuanto a las fases, todo se ve bastante bien, no en el resto del país, no en todas partes podemos decir que es igual. Pero quería antes de comenzar ya con las vacunas y entrar más en detalle, que nos dé un balance, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo en los últimos acontecimientos? Bueno, fíjate, en diferentes estados de la Unión y en diferentes países se ha dado la misma curva que hemos visto. Un ascenso lento inicial, luego un rápido ascenso hasta llegar a un pico y eventualmente en la medida en que las personas toman medidas, se restringen la movilidad y la gente se queda en su casa o usa el tapabocas, empieza a disminuir el número de casos. Eso ha sido la curva en casi todas partes, ¿no? En algunas ha subido mucho, en otras no tanto, pero la curva, digamos que se termina comportando biológicamente como lo acabo de describir. Igual pasó ahorita en la Florida, tuvimos un pico y ahora ha habido un descenso. Probablemente en función de las restricciones que ha habido y del miedo de la población, cuando tú empiezas a ver el número de casos a aumentar, cuando tú empiezas a ver el número de pacientes positivos, pues tú presumes que hay mucha gente en la calle con el virus y tratas entonces de reducir tu actividad pública y usar el tapabocas. Eso ha logrado bajar la curva aquí en la Florida, no en otros estados donde no se vio eso. Entonces ellos están, esos estados que tú acabas de señalar, están en fase ascendente, donde la gente está empezando a darse cuenta de que el virus sí está en su localidad. Y aquí ya ha habido, por esa misma exposición que tuvimos al virus, ya ha habido mucha gente que ha pasado a la virosis asintomática y que ya tiene anticuerpos contra el virus. Y eso pues reduce la probabilidad de que esas personas infecten a otro. Es lo que sea una suerte de autovacunación, porque todo el que pasa esta virosis sin síntomas o con síntomas menores, ya está protegido. Técnicamente ya ha desarrollado su propio anticuerpo y no necesitaría incluso eventualmente la vacuna, a menos que esos anticuerpos bajaran en el tiempo y dentro de seis, ocho, diez meses, pues no hubiese mayor inmunidad contra el virus. ¿Qué número, qué número, qué periodo de tiempo se mantienen esos anticuerpos? ¿Ese es el número? ¿Unos seis meses aproximadamente? No se sabe. Fíjate que ya ha habido documentación, sobre todo en Asia, donde tienen mucho más tiempo con esto que nosotros. Ha habido evidencia de que entre los cuatro, cinco y seis meses empieza a bajar lo que se llama el título de anticuerpos, es decir, el número de anticuerpos contra el virus detectables en sangre. Sin embargo, la inmunidad es más compleja que el título de anticuerpos. Y hay muchas células que mantienen una suerte de memoria inmunológica. Es decir, ellas no tienen el anticuerpo en sangre circulando, pero tienen la memoria de cómo producirlo, si fuese necesario. Entonces, eso ha dado a que ha habido muy pocos casos documentados. Creo que se han reseñado dos casos de reinfección, ¿ok? Pero para la cantidad de gente infectada a nivel mundial, es bastante razonable pensar que la inmunidad va a durar por lo menos un año o más. No sabremos hasta que pasen dos o tres o cuatro años de esto. Pero por ahora podemos pensar que una persona que ha sido expuesta al virus, ha sido positiva en el test, luego resulta negativa en el test y tuvo pocos síntomas o ninguno, tiene ya anticuerpos contra el virus. Por lo tanto, esa persona es una persona menos que infecta y una persona menos que va a ser infectada. Por eso el número de casos, después que se llega a un pico, empieza a bajar. El problema es que, como todo esto fue hecho mientras estábamos, en cierta forma, restringiendo las actividades sociales, ahora cuando se abren las escuelas, cuando se abren los retrobranes, cuando se abren los comercios, pues es razonable pensar que mucha de esa población que no ha sido expuesta va a ser expuesta y es lo que el doctor Fauci ha reseñado, que puede al momento dado volver a crear una segunda ola, o sea, una nueva ola de gente que antes no se había infectado porque no salía o porque las personas que estaban afuera ya estaban autovacunadas, como las he denominado yo. Pero ahora, al salir, van a exponerse al virus y es posible que aumente el número de pacientes que necesiten hospitalización. Claro, se refiere a las declaraciones del doctor Fauci que dijo que esto no ha terminado, y que muchos han interpretado como lo que puede ocurrir ahora con nuevas fases, con reapertura y una posible recaída. Hablamos de las vacunas, si le parece, doctor, un poco. Hemos estado comentando mucho sobre distintas vacunas, una en la que un paciente se enfermó, se detuvo momentáneamente. Quería hablar sobre la de Pfizer y Biotech. Está pidiendo ampliar su ensayo de vacunas a unas 44 mil voluntarios. Ahora, lo interesante, y quiero que me explique sobre esto, es que está ampliando lo que es el universo, la diversidad. Quiere bajar la edad hasta 18 años, eso incluye ya menores de edad, y también quiere incluir a personas que tengan VIH, que tengan hepatitis C y B. ¿Cómo ve usted esos cambios? ¿A qué se deben? Bueno, lo que se establece, esas son etapas progresivas en el desarrollo de la fase 3. Tú empiezas con un grupo de personas sanas en un intervalo de edad joven, entre los 20, 25, 30 años, hasta los 40, 45 años, son las personas más saludables que puedes encontrar en el pool, a ver si tú ves allí efectos adversos y ves si esas personas antes están desarrollando inmunidad sustancial en comparación con los que solo están recibiendo el placebo. Acuérdate que estos estudios ya en esta fase se hacen seleccionando al azar la población y a un grupo se les da la vacuna y a otro se les da el placebo, porque hay que demostrar que la vacuna es mejor que el placebo. O sea, el hecho de que la persona no se infecte, pueden infectarse porque tienen inmunidad natural y aún así lo que recibió fue un placebo y la persona está jurando que la vacuna no funcionó y resulta que no sabe que le dieron un placebo. Esa falta de información sobre quién recibe el placebo y quién no es total. No la sabe ni el médico que administra la vacuna o la persona que administra la vacuna ni la persona que recibe la vacuna y tampoco sabe si lo están o no vacunando. Lo cierto es que ahora hay que demostrar eso en una mayor población con edades que sean menores, porque esto ya sabemos que infecta a los niños, y en edades superiores, porque la población más susceptible es la población por encima de los 60 años. Y con una edad pico, con el número de gente que se complica mucho en la edad de los 66 en adelante. Entonces, ahora hay que exponer a esas personas que no tienen la enfermedad a la vacuna y ver cómo se comporta la vacuna en esos grupos de edad. Porque como el proceso de vacunación va a ser universal, es decir, eventualmente se aspira a vacunar a toda la población, aún incluso aquellos que hayan tenido la virosis, es necesario probar sobre todo la seguridad en esos grupos que tú has citado. Explícanos, doctor, yo estaba viendo, estaba leyendo sobre esta vacuna. Se habla del ARN, el mensajero químico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú sabes que toda célula consta de una serie de instrucciones genéticas que están codificadas en una proteína que se llama el ADN y la otra se llama el ARN. Es una pequeña variación en el azúcar. Uno es el ADN y el otro es el ARN. Estas moléculas se mueven dentro de las células llevando instrucciones sobre cómo fabricar proteínas y eso es lo que determina que tú seas alto o bajo, seas inteligente o no mucho. Toda la fisonomía, el carácter, todo lo que hace una persona única y lo que diferencia, y te digo yo, a cualquier animal o cualquier ser vivo, cualquier planta en el planeta, está codificado en el ADN y en el ARN. El ARN tiene varias variantes y una se llama el ARN mensajero. Se llama el mensajero porque él lleva el código de una parte de la célula a otro organelo de la célula y del exterior. En estos casos, estas vacunas, lo que se está haciendo es, en un virus ya conocido que se llama el adenovirus, se inserta un código genético que refleja las características de la proteína del virus coronavirus. Y entonces, esta se encapsula en ese virus conocido que ya sabemos que no produce enfermedad en el humano y esa es la vacuna, se inyecta, se llama una vacuna vectorizada. Es decir, se toma un virus conocido que no hace daño al ser humano y se le inyecta el código del coronavirus. No exactamente el mismo, pero por lo menos algo que permita que el sistema inmunológico del paciente fabrique anticuerpos contra esa proteína viral. Y de esa manera protegeríamos entonces a la persona de la infección por el COVID-19. Ahora, doctor, esta tecnología ha existido desde hace tiempo, pero ¿se había implementado ya en vacunas? Mira, no. No, no. Creo que sería algo novedoso, ¿no? Sería algo novedoso. Es algo novedoso. Aquí hay dos cosas novedosas. Una es lo que se llama la vacuna viral vectorizada, que es agarrar un virus que no funciona en el humano y modificarlo para que produzca respuesta inmunológica. Esa es la vacuna de Oxford y la vacuna rusa también funciona de esa manera. La otra vacuna es la vacuna de Moderna. Esa es una vacuna sintetizada directamente. Es decir, esa vacuna nunca se ha hecho antes. Moderna nunca ha hecho vacunas. Esta es la primera que sintetiza de esa manera, donde hay un código genético completo para generar la respuesta inmune. Es decir, no usa otro virus y tampoco usa el virus del coronavirus. Simplemente reconoce la secuencia viral del coronavirus y la sintetizan y producen entonces una sustancia que simule la parte más antigénica del virus, del coronavirus. Las otras son las vacunas chinas que se están haciendo a la antigua, que es la vacuna de virus muerto o la vacuna de virus atenuado, que es agarrar el coronavirus y pasarlo por tantos químicos que llega un momento en que ya no carece de virulencia, o sea, ya no enferma el virus, ya no enferma, pero produce una respuesta antigénica. Así se hacía las vacunas antes y es el método más tradicional de hacer vacunas. O matas el virus y se lo administras al paciente, o atenúas el virus y se lo administras al paciente. En esos casos sí se está dando el coronavirus al paciente de una forma muerta o atenuada. En el caso de Moderna, es una nueva fórmula, nunca se ha hecho una vacuna así, pero ellos dicen que los resultados de la fase 1 y fase 2 han mostrado generar anticuerpos contra el coronavirus. Y el sistema de Oxford y el sistema ruso es el virus vectorizado, es decir, agarrar un virus ya existente y modificarlo para generar el efecto de vacuna. Usted ha mencionado, mencionábamos anteriormente el ARN, el mensajero, decíamos que siempre existía esa tecnología que nunca se había implementado en una vacuna. Para tratar de, y me dice si es correcto esto que voy a decir, de simplificarlo, lo que trata es de imitar la superficie de lo que es el COVID-19 y de esa forma tratar de enseñar al sistema inmunológico a reconocerlo y a neutralizarlo. ¿Pudiéramos decir que funciona de esa forma? Exactamente. Asimismo, como lo has escrito, tienes exactamente el concepto correcto. El virus del coronavirus tiene en las espías esas que todos conocen en la corona, unas proteínas que son las que le permiten engancharse a un receptor en la superficie de la célula de la mucosa respiratoria. Y si el sistema inmune aprende a reconocer esa proteína, la ataca con los anticuerpos y evita que el virus entre a la célula. Muy interesante. Si tú le desnaturalizas esa llave o la ataca, el virus no tiene forma de entrar a la célula. Interesante. Doctor, ya para finalizar. Todos queremos una vacuna lo antes posible, que todo el mundo tenga acceso a la misma, que termine la pandemia, que el mundo regrese a la normalidad. Dicho todo esto, ¿le preocupa la carrera contrarreloj que hay por la vacuna, el que se puedan tomar pasos apresurados, ya sea porque determinadas compañías quieran terminarlo antes, determinados países, o inclusive desde un punto de vista electoral? Sí, aquí hay un doble componente que normalmente no se presenta en una forma tan rápida en el desarrollo de una vacuna. Una carrera por ser el primero en el mercado, porque las ganancias son enormes, ¿verdad? Si tú logras poder producir una vacuna de dos billones de unidades de vacuna, imagínate, pues, solamente a un dólar que la produzca, te estás ganando dos billones de dólares en corto tiempo. Lo que pasa es que también muchos de los países están en año electoral. Entonces, es de interés para los gobernantes de turno trasladar una sensación de bienestar, de que se está bien, de que la virus se fue controlada y de que ya está regresando la economía a la normalidad. Porque, evidentemente, en un estado de caos y de desasosiego, pues, el gobernante de turno pierde efectividad electoral. Y más en este caso, donde tú necesitas que la gente vaya a votar físicamente, porque aunque se puede votar por correo, pues, la gente va a votar si cree que es relativamente seguro votar en persona. No lo es, pero tus seguidores van a ir a votar sin tapabocas, y no le va a importar reunirse con 300 personas más en un día a votar. Eso queda un problema grave porque las personas que vayan a votar ese día están arriesgando infectarse. Eso es inevitable. Y el resto, pues, de otras personas van a optar por votar por correo. Igualmente, válido, siempre se ha hecho. Pero en este caso, pues, evidentemente, van a votar por correo por razones de salud, no por razones políticas. Doctor, un placer tenerlo aquí en el programa y escucharlo. Gracias por todas esas explicaciones. Es un tema, además, un tema denso, confuso, pero lo pone de una forma muy clara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida, y un saludo a Raquel. Doctor José Antonio Cisneros, acompañándonos aquí en Hoy por Hoy. Diez, seis minutos en la mañana. Vamos a la pausa.